Entonces ya empezamos a decorar un poco de Navidad, hemos comprado algunas cositas y estoy esperando al técnico para que venga a revisarlo desde las 11 de la mañana. Ya hace mucho que no, hacía una compra plantil. Vamos a tomar las pastillitas de las náuseas. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ya es como mediodía y no saben el despapaye que hay ahorita. Nos pusimos a sacar todo lo navideño. Tenemos una habitación extra, que es esta. Y cuando nos mudamos decidimos poner todas las cosas por mientras, aquí y en la cochera. Y aquí está el por mientras. ¡Au! ¡Ay qué puta! Este, ¡auchí! Entonces, aquí, en esta bodega de por mientras, es donde estaba todo lo de Navidad. Entonces ya me ayudó Alex a sacarlo porque en las puertas de ahí arriba es donde estaba el pino y esas cosas. Y ya quiero poner las cosas de Navidad porque luego siento que no dura nada y no lo disfruto. Entonces ya empezamos a decorar un poco de Navidad. Hemos comprado algunas cositas. Este, no sé si recuerden mi pino de Navidad. Pero esta va a ser la cuarta Navidad, si no me equivoco, que lo pongo. Me encanta, es la misma decoración desde el principio. Este, y ¡ah! ¡Me cansé! Miren todo el mugrero que aquí. No es mugrero, son cosas que ya no necesitamos, que tenemos que donar, regalar o vender. Este, y son cosas como, ¿cómo les diré? Que no usamos normalmente. Miren, por ejemplo, tenemos aquí un espejo vintage que lo compré. No tenía espejo y no le hemos comprado el espejo, entonces no lo hemos colgado. Este, hay muchas cosas. Y ropa de Alessa que ya no le queda. Acá tenemos también cosas que ya no. Ahí está Alessa. Y ahorita como andábamos moviendo todo, me empezó una escurriera de nariz y una tos porque yo creo que el polvo, ¡cuidado! Yo creo que el polvo. Entonces ya me voy a ir de aquí. Este, y vamos a comenzar a acomodar un poquito de abajo lo de Navidad y pues quiero que me acompañen. Nos, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta salir en los videos? Sí. ¿Mucho o poquito? Poquito. ¿Te gusta salir poquito? Sí. No, pero yo pensé que mucho. ¿Ponemos todo lo de Navidad? ¿O todavía no? Todavía no. ¿No quieres que sea Navidad en la casa todavía? Sí. Ah, ¿verdad? No saben ni lo que dice esta niña. Pero bueno. Ah, y les tengo que enseñar algo que compré ayer también porque les enseñé donde andaba pero no les enseñé que les compré. Digo que compré, entonces ahorita vamos a eso. Miren, compré una guirnalda para poner aquí en el, en el pasamanos de la escalera. Está la coronita esta que vamos a poner en la puerta y hay unas cositas. Aquí tenemos estas también que no sé dónde las voy a poner. Este, allá tengo unos duendecitos. Hay un despapayito. Ay, Dios mío. Hay otro. Ahí está un pino que no sabemos dónde vamos a poner todavía. Ya saqué los cojines doraditos. Acá tenemos también esto. Y en el baño, miren. En el baño, en el baño. Hasta en la puerta. Aquí voy a poner como muchos detallitos así chiquitos. Estos me encantaron. Están bien bonitas. Es un mapachito o un racón y una, este, abriguita. Con sus bellotas. Pues miren, ya puse ahí las velitas. Esta es la que les dije que yo estaba. Ya di una comodita y una limpiadita porque estaba un desastre. Este, y... Pues ahora estoy esperando dos cosas. Una, que llegue Alex para poder comer. Y la segunda, es que saben que hace dos días nos dimos cuenta que el refri estaba mal. O sea, no tenía la temperatura que debía tener. Y estoy esperando al técnico para que venga a revisarlo desde las 11 de la mañana. Y hasta ahorita no ha llegado. Triste situación. Entonces, pues aquí estoy en lo que espero. Pues he estado acomodando un poquito. Este, la casa. Porque sí, sí estaba un poquito desordenada. Nos comimos una sopita de fideón lo que llega Alex. Y pues, nada. Me dijo que ya venía, pero viene en el tráfico. Entonces, uff. Y bueno, pues hoy no he hecho nada plantil. La verdad, no he visto a ver mis plantitas. No he ido a ver mis plantitas. Este, no sé cómo están. Ah, les iba a enseñar lo que compré ayer. Esperen. Miren, ayer, ya ven que fui al vivero. También fui a la galería Triunfo. Entonces, bueno. Miren, en el vivero me compré esta macetita. Es igual a la otra que tengo, pero blanca. Esta es como color aqua, azulita. Está bien linda y tiene un tamaño muy bonito. Y en la galería del Triunfo me compré estos, que son como para tarta, si no me equivoco. Están padres también como para salsitas o cosas así. Pero, obviamente, le doy cara de maceta. Entonces, me compré estos dos. Solo le tengo que hacer el lollito. Y me gusta, pues, para alguna suculenta miniatura, bebés, este, que no necesiten mucho espacio. Tal vez para reproducir hojas. No sé, me gustaron. Compré estos dos. Para tantear a ver qué tal. Tenía unos más grandes. Luego que vaya, pues, agarro también de los más grandecitos. Están muy bonitos. Y bueno, pues, más macetillas para la cuenta. Eso fue lo que compré, este, ya hace mucho que no. Hacía una compra plantil. Vamos por buen camino, amigos. Este, ay, Dios mío. ¡Ay! Le quiero quitar las etiquetas. Y no puedo. No me gusta dejar las etiquetas en las macetas. Cuando vienen adentro. Me da ansiedad. Siento que me van a dañar mi planta. A ustedes no les pasa. Listo. Nada más que voy a esta, pero ya no se la pude ir a quitar. Y quizás sí que se quede. Y bueno, pues, en esas andamos. En esas andamos. Amigos, este... No llegó el del refri. Llegó Alex con la comida. Comimos, no llegó el del refri. Pero dijo que iba en camino. Y yo tenía que salir. Así que Alex se quedó esperando al técnico. Y nosotros nos fuimos. No los volteo a ver porque estoy manejando. Y estoy en el tráfico. Este... Pero... Vamos a comer pastel. ¿Me acompañan? Hola, amigos. Bienvenidos al día de hoy. Hoy salí temprano. Bueno, no tan temprano. Ya ven que yo soy zero morning person. Pero fui al súper a comprar unas cositas para hacer la comida. Este... El refri sigue sin funcionar. Así que... Vamos a ver qué hacemos. Ya algunas cosas se echaron a perder. Tenía helado. Tenía muchas cosas que, bueno, ya se echaron a perder. Ni modo. Así toca, chicos. Así toca. El caso es que, bueno... Ya voy a la casa. Ahorita llegando vamos a hacer la comida. Y, pues, ustedes me van a acompañar. Hasta ahora sigo sin tomar las pastillitas de las náuseas. Y todo muy bien. Si no saben de qué les hablo, vayan a mi cuenta de Instagram. Que se las voy a dejar por aquí. Y en mi perfil pueden encontrar un en vivo que dice Les cuento mi secreto. Pueden ir a ver qué es lo que está sucediendo. Y entender de qué les hablo. Así que, bueno, acompáñenme al día de hoy. No. 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 oigan estoy estoy pensando en mover estas porque aquí están tardando mil años en sacar raíz entonces estoy pensando en ponerlas en en otro sustrato esta va bien pero la quiero sacar de aquí quiero ponerlas en sustrato nuevo para que crezcan cool como me acompañan miren ya perforé este y este se me quebró voy a ver que hago con eso el sustrato que estoy haciendo para las bebecitas estas de hoja es mucho mucho más húmedo entonces mezclé mi sustrato coreano con más materia orgánica o sea con conquito y porrita le puse más humus más osmocote por ahí este pueden ver las las esferitas de osmocote porque necesito bueno quiero que crezcan más rápido entonces las voy a poner aquí con este sustrato y ahorita vemos como queda un saludo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí quedaron estas lindas. Las voy a dejar acá arriba porque siento que acá les va mejor. Entonces las vamos a poner yo creo que por aquí, miren. Voy a tratar de pegar el... De pegar el de este que rompí. La cola loca últimamente no sirve, así que voy a usar 6. Ahí está. Voy a usar 6 porque les digo que la cola loca últimamente no me sirve. Entonces vamos a poner este. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Y si hay una serie de movimientos plantiles que ya les estaré... Yo creo que sí a pegar. Y pues ya no le voy a hacer hoyito a este. Porque haciendo el hoyito pues fue que lo quebré. Entonces ya no se lo voy a hacer y la voy a dejar solamente para propagar así por hoja. Que pues le sirve de hecho la humedad. Ahí está. Vamos a quitar el exceso. Fíjense que el 6... Últimamente me sirve más que la cola loca porque la cola loca no más, no está jalando, oiga. Que no se me va a dejar de ti, que ti, 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 ti. Déjamelo con vos. Ando con una escurridera de nariz. Ya traía como que el cambio del clima. Fíjense, estuvimos súper caluriento hoy. Y mañana anuncian 7 grados. O sea, aquí hay unos cambios súper intensos de clima. Entonces todo eso afecta mucho. Y... Les digo, yo ya traía escurrimiento de moquillos. Pero aparte súmenle que hice sustrato. Y siempre que hago sustrato... Este... Me hace como alergia el... La perlita. Y... Bueno, ya recogí todo. Es que lo apreté mucho. Le estaba quitando el exceso, pero le apreté mucho. No sé qué bromas, que es lo importante. No sé si vaya a necesitarlo. Se me hace que... Bueno, lo voy a dejar así. Total. Este, para lo que es. Y... Les digo que me hace mucha alergia... El tepojal y la perlita y todo eso. Como hice ahorita... Sustrato, pues... Pues... Traigo más moquera. Traigo más moquera todavía. Pero bueno. Ya hice ahí un... Un avance. Puse hojitas en... En el sustrato que les dije como... Más húmedo para que crezcan más rápido. Porque sí he notado que van muy despacio. Hice también unos movimientos de maceta. Con suculentas que lo estaban necesitando. Pues nada. Ahorita... Yo creo que me voy a poner a... A sacar el pino de Navidad. Y ese tipo de cosas. En lo que da la hora de la cena. Y yo creo que me van a acompañar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, ya puse... Bueno, ya armé el pino. Y le puse unas lucecitas que me encontré. Pero las luces del pino no quisieron funcionar. Así que tengo que comprar otras. Unas nuevas. El detalle es que no le puedo poner nada más al pino. Hasta que no tenga las luces. Porque es lo que lleva primero. Entonces se va a quedar así pelón. Hasta que encuentre otras luces. Y bueno, pues ya así quedó. A esta le había puesto unas luces que tenía yo aquí. Que vi blancas. O sea, transparentes. Y al momento de prenderlas, me cuenta que eran... Que eran azules. Entonces las cambié. Quité las azules y puse esas. El luz blanca, igual que el pino. Este... No se ve igual porque la guirnalda de la escalera es verde. Y el pino está nevado. Por eso se ve esa diferencia de color. Pero nada más por eso. Así que no se preocupen. Y bueno, pues ya. Ya le avancé. Ya pusimos el pino. Ya nada más falta decorarlo. Y estuve lavando un poquito de ropa. Cenamos a Lesslie y yo. Hicimos unas galletitas. Y pues ahora es momento de bañarnos. Nos vamos a bañar porque mañana va a estar frío. Entonces nos vamos a bañar ahorita. ¿Verdad, Mami? Sí. Nos vamos a bañar. Y nos vamos a poner a ver la tele. Hoy Alex llega tarde. Entonces nos toca ver la tele a gustito en cama. Bien sabrosón. ¿Saluda? ¡Horita! No te vayas a caer. ¿Quién es libre soy? ¿Quién es libre soy? Bueno, oigan. Entonces pues al ratito les cuento cómo nos va la noche. ¡Gracias!